Pues mira, en ese sentido hemos continuado con las reuniones, con las llamadas. Hoy tenemos precisamente más tarde una reunión de seguridad, en donde se tocarán por supuesto estos temas, que son temas sumamente importantes. Se vio un incremento muy significativo, situación que nos alarmó y situación que nos puso a trabajar al doble de lo que veníamos haciendo. Hemos tenido el apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado en este tema. Es una responsabilidad conjunta, es un trabajo que tenemos que hacer todos y la muestra está aquí, que el Consejo Coordinador Empresarial nos hace la invitación y ellos también, como representantes de los empresarios de la ciudad, se suman al apoyo, nos extienden su mano para trabajar todos por el bien de Juárez. ¿Pero aquí también incluso se habla de una supuesta amenaza de toque de queda? Bueno, qué bueno que lo tocas, es un tema totalmente falso. Ustedes pueden constatarlo con la gran cantidad de personas, de visitantes que tuvimos en la Feria Juárez. Un 30% de la gente que nos visitó, gente extranjera, del estado de Texas y otros estados de la Unión Americana, lo que demuestra que efectivamente hay un problema en Juárez entre grupos delictivos, pero que el resto de la población quiere continuar con su vida normal, que tenemos la afluencia de turistas de los Estados Unidos y afortunadamente tuvimos un saldo blanco. Gracias. 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 Gracias.